¿Qué pasa? ¿De qué te ríes? Ha mordido a Samet en urgencias, de eso me río. Además, la persona que le ha mordido tiene situs inversus. ¿En serio? ¿Órganos invertidos? ¡Qué suerte tiene! Desde luego, ni te lo imaginas. Creo que tenemos que hablar de lo de ayer. ¿De qué? ¿Ya me entiendes? Ya. Para tu información, no hay anillo dentro. Vale, déjalo. Si lo abres, no vas a ver un anillo dentro y te vas a molestar mucho. Como si me muriese por eso. ¡Dámela! Creía que no querías la caja. ¿Puedes dármela ya? Me la voy a quedar. Mira que eres bobo. Gracias. ¿Qué pasa? Idiota. Sí, Azgul. ¿Me llama el doctor Salim? Vale, voy de camino. Murat Gilmás Ersinyan. Estoy a su servicio, señor. Descansa, soldado. Murat. Murat. Murat, bienvenido. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, señor. De servicio. Vale, me alegro. Te veo bien. Siéntate, por favor. Disculpa por haberte llamado para que vinieses hasta aquí. No se preocupe, no pasa nada. Pensé en quién me podría ayudar y quién me vino a la mente fuiste tú. Verá, señor. Habría sido imposible que hubiese pensado en otra persona. Además, no he venido de vacío. He encontrado una cosa. ¿De verdad? No hay nada extraño ni fuera de lugar respecto a ser Darkilín. No he encontrado nada sospechoso. ¿A qué se dedicaba y dónde vivía ese hombre? Quiero saberlo. Era funcionario de medicina forense. Trabajó en Mula durante mucho tiempo. Luego le trasladaron a Estambul. ¿Mula? Afirmativo. ¿Puedes averiguar cuántos años estuvo ese hombre en Mula? ¿Es eso posible? Como te digo, no vengo de vacío. Estuvo en Mula hasta 2007. Después pidió que le trasladaran a Estambul. ¿Por qué no me lo contaste? ¿Por qué tendría que hacerlo? Te dije que estaré siempre a tu lado. Necesitaba saberlo para apoyarte y lo sabes. ¿Es usted el hijo del señor Sianur? Mi hija está muy enferma. Su padre conoce la situación. Incluso me dio su número de teléfono para que le llamase. Pero aún no he conseguido hablar con él. Has hecho realidad los sueños de tu abuela. No te basta con eso. No ha podido verlo. Le quitaron la vida. No digas eso. ¿Todavía piensas así? Lo demostraré. Manipularon su expediente. Eilol. Creo que deberías parar. Dejar a un lado tus dudas y seguir adelante. Tú tampoco me crees. El hombre que te disparó. Serdar. Papá, ¿de qué conoce ese hombre a Eilol? ¿Qué es lo que no me has contado? Dime. ¿Qué es eso tan importante que me vas a contar? Eilol. Primero prométeme una cosa. ¿El qué? Escucha. Da igual lo que pase. No importa a qué nos enfrentemos. La ira. El resentimiento. El odio. Necesito. Que me prometas que no dejarás de quererme nunca. No puedo prometerte algo así. ¿Por qué? Porque no quiero prometerle nada a nadie. Tengo que irme. Aquí tiene. ¿Qué haces aquí? Estoy trabajando. ¿En la cafetería de Esma? ¿Tan raro es? No, es que me ha sorprendido. ¿Es porque estoy intentando ser un hombre decente? Eres uno de los hombres más buenos que conozco. ¿Sí? ¿Sí? Pero esta vez no vayas a marcharte. Claro. Ni ahora ni nunca. Mi amigo. Bueno, vámonos. Que mi turno ha terminado ya. ¿A dónde? ¿Te has hecho mayor? Porque antes no hacías tantas preguntas. Vamos. Vamos, me tócame. Ahora te voy a secuestrar yo. No me fío de nadie al volante de un coche. Vamos, hombre. Ya. El coche te lo dejo a ti. Yo te sigo. Vale. Vamos allá. Contesta al teléfono, Ilul. Cógemelo. ¡Ten cuidado! Antes no te daba miedo nada. Sí, dime. Te vi salir y no pude alcanzarte. ¿A dónde vas? ¿No te aburras de hablar siempre de lo mismo? No te preocupes. No voy a hablarte de lo mismo. Tengo algo muy importante que decirte. Vamos a vernos en persona ahora mismo. Ahora mismo no puedo. Voy con Mehmet. Muy bien. Entonces escúchame. Mira, Ilul. Lo que te voy a contar no tiene nada que ver con lo nuestro. Cuéntamelo ya. Cuéntame. Elul, ¿qué ha pasado? ¡Contesta! Elul, ¿estás ahí? Elul, le ha pasado algo. ¡Llamé a una ambulancia, rápido! De acuerdo, ahora mismo. ¡Bemeth! Necesitamos una ambulancia en la calle Adadok. Ha habido un accidente, he chocado con una moto. ¡Bemeth! ¿Puedes verme? ¡Bemeth! ¡Bemeth! ¿Puedes verme? ¿Quién soy? ¿Un ángel? ¿Puedes mover los brazos y las piernas? ¿Puedes moverlos? Está bien, está bien, no te preocupes. ¿Puedes intentar mover los dedos de las manos, Meheth? ¿Eh? Está bien. Vale, 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 vale. Nebeth, no te muevas, vale. Elul. Elul, ¿estás bien? Vale, tranquila. ¿Lo has examinado? Tiene una lesión vertebral cervical. Vale, tranquila. ¿Has llamado a una ambulancia? Está de camino. Bien. Elul, tienes que mantener la calma. Eres médico. Si te derrumbas, tu amigo también se derrumbará, ¿vale? Vamos, cálmate. He hecho lo que me dijiste. La he cogido de la mano y no la voy a soltar. Bien hecho. No te preocupes, lo vamos a sacar de esta. Estamos aquí, tranquilo. Espero que no sea... ¡Vamos, vamos, rápido! ¡Menudo susto! ¡Déjense a un grado, déjense a la ambulancia! ¡Déjense a la ambulancia! Es muy joven. Mira, ya llega la ambulancia. Vamos, dejad un poco de espacio. Bien, chicos. Tenemos que moverlo con cuidado. Acercad la tabla espinal. Elul, ¿puedes ayudarme? De acuerdo. Bien. Ahora, mientras le sostengo el cuello, quítale el casco con mucho cuidado, ¿vale? Despacio. Despacio. Tienes que quitárselo muy despacio para no dañar los nervios. Vamos a moverlo muy poco a poco. Despacio. Muy bien. Sin moverlo. Despacio. No puede respirar. No puede respirar. Vale, no te preocupes. Un estetoscopio. Venga, doctor. Necesita una intervención urgente. Si su respiración no se normaliza en 30 minutos, corre peligro. De acuerdo. Ahora, con cuidado, vamos a levantarlo y a llevarlo a la ambulancia. Uno, dos, tres, arriba. Despacio. Que no se mueva, chicos. Se va a poner bien. Rápido, rápido. Ha tenido un accidente de moto. El paciente está consciente. Su respiración es irregular. Avisa a los asistentes. Deprisa, deprisa. Deprisa. ¿Qué ocurre? Tiene una cicatriz. Ya le han operado antes. ¿Lo sabías? Ey, Lul, déjame. Ya estoy, doctor. Ven, Fatih. Prepara una habitación en la UCI. Vamos a hacerle un hemograma completo y monitorear su respiración. De acuerdo, doctor. Necesito un portaagujas y unas pesas de dos kilos. Tiene una costilla rota. Los fragmentos han desgarrado los pulmones. Hay contusión y hemotórax. Puede respirar. Traedme un tubo torácico de 32 French. Tengo que tratar el hemotórax. Vamos, rápido. Misturi. Ey, Lul, sujétalo. Sujétalo. Ey, Lul, sujeta al paciente. No debe moverse. Vamos. Catétero. Drenaje. Conéctalo a la botella. Listo. Ahora está fuera de peligro. Hazle una radiografía. De acuerdo, doctor. Enfermera, sostenga esto. Sutura. Las estructuras del mediastino se han movido. ¿Qué podemos hacer? Una lobectomía. Sí. Mientras nos preparamos para quirófano, que venga a verlo el cirujano general. Mientras busca su historial médico. Vale, doctor. Alpe está en ello. ¿Cuál es la situación? ¿Va a examinarlo usted? Vamos, Fati. Estoy esperando. Según las pruebas, el bazo se ha roto, doctor. Hay que extirpárselo. Ni siquiera lo ha examinado. ¿Cuestiones mis decisiones, Ey, Lul? Esta vez sí. Ey, Lul, podemos hablar fuera un momento. ¿Qué ocurre? Tienes que calmarte. No puedo. No puedo dejarlo en manos de ese hombre. Ese hombre ocupa uno de los cargos más altos de este hospital, Ey, Lul. Alí, ¿qué estás diciendo? Él fue el que mató a mi abuela. Y eso no lo puedo olvidar. No tenemos ninguna prueba que confirme lo que dices. Si confías en mí. Este es el Alí que me miró a los ojos en el parque y me dijo que confiaba en mí. Creí que decía la verdad. Ey, Lul. Ey, Lul. He pedido que le hagan más pruebas. Me avisarán cuando lleguen los resultados. Por cierto, te enviaré el archivo de un paciente privado. ¿Cómo que privado? Tengo que operar a un paciente de urgencia, ya lo sabe. El ministro de Ankara me ha llamado. Te quieren a ti. Ve a verlo cuanto antes. ¿Entendido? Tengo que operar a un paciente de urgencia. Me han dicho que un amigo de Ey, Lul ha tenido un accidente. Está fuera de peligro. Lo llevaremos a quirófano. Mehmet. No puede apartarse de los problemas. ¿Lo conoces? A ese maleante sinvergüenza, sí. ¿Qué quieres decir? Es mejor que ese chico no se acerque a Ey, Lul. Confía en mí. Doctor Salim, por favor, ahora no. Está bien, está bien. Me callo. ¿Cómo estás tú? Yo estoy bien. Aquí está el historial médico del paciente. Continúa. Recibió un disparo en una ocasión. Y... Continuó con la recuperación en la cárcel. ¿Qué? Ahí lo tienes, te lo dije. Ese chico vive rodeado de problemas, Ey, Lul. Tengo el dinero. ¿Qué? Cógelo. Es justo la cantidad que necesitas. Haz el pago mañana. Y conserva la casa de tu abuela. ¿Cómo has conseguido tanto dinero? ¿Qué más da? ¿Por qué no me lo dices? Está bien. Tenía unas tierras que heredé. Las he vendido. ¿De verdad tenías tierras? ¿Qué has hecho? Dime la verdad. ¡Suscríbete al canal!